hola hola chicas bienvenidas a magda tips el vídeo que les traigo el día de hoy es de monos o petos en nuestro día a día cómo usarlos espero les guste revisando mis comentarios me dice marianz que quiere ver un vídeo de monos por favor para andar en casa bien arregladas aquí algunos estilos veremos algunos estilos cortos y también largos con diferentes colores y texturas desde que se instaló en el armario especialmente en la década de los años 2010 el mono o peto no ha hecho a mago de irse si bien su momento de gloria parecía haber pasado estas prendas de una sola pieza nunca desaparecieron del todo y siempre es habitual encontrarlos en diferentes colecciones de algunas firmas tanto en sus versiones estribales en tejidos como el lino o el crochet como en invernales de terciopelo o en las opciones más festivas inspiradas en la sastrería sin embargo esta temporada todo apunta a que se convertirá en toda una tendencia de nuevo y lo hará de una manera mucho más etéreogénea que en ocasiones anteriores miremos este mono totalmente blanco con un cinturón que marca la cintura y manga sisa donde se ve súper bien el bronceado sandalias planas son la mejor opción qué tal este mono corto para estar en casa y relajada en un print rosa con azul espectacular sandalias altas pueden ser una buena opción tienes un almuerzo con amigas qué tal este outfit en casa mono totalmente azul en mezclilla manga sisa corto espectacular outfits en mono corto y un cinturón en el mismo color del peto con tenis te sientes relajada bueno chicas recuerden que sus opiniones y sus comentarios son muy importantes para mi canal suscríbanse denle like y compartan seguiré adelante las quiero bye bye suscríbete